Buenas tardes compañeros profesor, hoy voy a explicar el siguiente ejercicio. Expresa en forma factorizada el volumen del siguiente bloque. 4x más 10, 5x, 2x más 5, 3x, 2x y 2x. Ahora vamos a proceder a realizarlo. Primero, a igual a 5x por lax más 101 por 4x. A la 2 por, abrimos paréntesis, 2x más 5, cerramos paréntesis, por 3x. A, igual, abrimos paréntesis, 20x a la 2 más 50x, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 8x a la 3 más 20x a la 2, cerramos paréntesis, por x a la 3. Ahora, a, abrimos paréntesis, 2, perdón, 20x a la 2 más 50x, cerramos paréntesis, por 24x a la 2 más 60x a la 3 y cerramos paréntesis. Ahora procedemos a hacer los ejercicios fuera del paréntesis. Sería a, que es igual a 480x a la 6 más 1200x a la 3. a la 5 más 1200x a la 5 más 1200x a la 4. Ahora, ahora otra vez. Entonces, A, 480x a la 6 más 1200x a la 5 más 3000x a la 4. y como resultado nos da la altura, ahora vamos a sacar el volumen del bloque. volumen, que es igual a, dentro de un paréntesis, 480x a la 6 más 2400x a la 6 más 3000x. x a la 4 y cerramos paréntesis, por x por 2x. Y por último, el resultado final. Y por último, el resultado final, que sería volumen igual a 960x a la 7 más 4800x a la 6 más 6000x a la 6 más 6000x. x a la 5. x a la 5. Y por último, eso es el volumen del bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!